¡Guarda! ¡Sashi! ¡Hola! ¡Leo! ¡Sashi! ¡Tenés miedo! ¡Leo! ¡El túnel! ¡Guarda! ¡Toma tu barra! ¡Bien! Acá seguimos filmando Ahí está el señor que nos atendió Bueno, ahí están esos juegos también Allá está como un laberinto Que es... Un terror Una cagada también, muy bizarro Aunque da miedo Un precipicio, miren Acá estamos en los focos En el monoriel Muy peligroso Porque eso es... Eso es tipo puro Es una velocidad Estamos yendo a 100 km por hora No se dan cuenta que es muy rápido ¡Muy rápido! ¡Demasiado! ¡Pues trajo el castillo! ¡V щee! ¡Está tan trato! ¡Demame todo! ¡Demame todo a dobro! ¡T skinando alrededor! ¡Tanto! rompimos el coco claro, es muy peligroso nos vamos a caer, nos matamos nos dejamos muy cómodos muy cómodos, estamos bien estos carritos en chorongo aguantan hasta 140 kilos que no aguantan más rápido ahí vamos un poquito más rápido la cagador ya pero bueno, está bueno hola hola ahí está Cristo acá se me ayudó allá está toda la ciudad la ciudad las fotos allá está el tobogán de agua o no sé de qué acá mira como doblamos y doblamos todo estos patos no sé qué son vean lo que es arriba todo para abajo acá nos caemos nos rompemos la cabeza mirá por dónde estamos yendo por un hilito de cables nos muevemos no tengo mierda bueno ahora pasamos por el castillo de la princesa Liara ahí hay un oso hola así están los boludos que me están mirando los de arriba ahora vamos a pasar por el castillo de la princesa Clarita bueno ay si nos vamos a matar ahora vamos a ver los que nos muestran el castillo este no? a ver la princesa Clarita vamos a ver qué hay acá ay las princesitas que lindas que son me voy a hacer reflejada acá hay un hueito un hueito medio chancho y bueno unas pistas ay me voy a caer bueno nada allá vamos unas piletas me está dando un poco de vértigo esto pero bueno acá hay las ramas bueno ya llegamos ya terminó de sonar no importa estuvo bueno estuvo bueno con los reyes con el reforzo pero bueno ya llegamos todo bien estuvo muy bueno el reyes el reyesito